Arranca las competidoras, la partida es bastante pareja en la novena competencia, salta rápidamente la lleva Devillette a tomar la punta, ataca por fuera a Isaiah Hayes, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Great Lease, Hughes Home, luego trata de movilizarse por dentro Sequin Lady, más al centro está la número 5, la lleva Bonnie Nobis, dejando en el penúltimo a Strategic Queen, mientras que la lleva Killer Gerd se ha quedado en la última colocación. Devillette está adelante, Isaiah Hayes en el segundo, en 22-1, el primer cuarto de milla, en el tercero aparece Great Lease, Hughes Home, en el cuarto por fuera Bonnie Nobis, en el quinto intenta acercarse a Strategic Queen, en el sexto está la lleva Sequin Lady, mientras que la lleva número 3 continúa en la última colocación, pasó a la punta Isaiah Hayes, Devillette queda en el segundo, en el tercero aparece el 2, en el cuarto intenta acercarse el 1, por dentro Sequin Lady, cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey para Isaiah Hayes adelante, ataca el 2 y por dentro Sequin Lady, corre mucho, Sequin Lady por la parte interna inmensa, con Edgar el tendón, pero y su quinta victoria de la tarde, no puede perder, les ganó el 1, Sequin Lady, segundo el 2, tercero Isaiah Hayes, cuarto para Strategic Queen.